Banda, comencé a grabar bastante tarde el día de hoy, bienvenidos al nuevo video, pero es que resulta que era las doce y media, pero antes de las doce ya estaba sonando el himno, así que corrimos al restaurante a desayunar cerveza. Pero hoy les vamos a ir diciendo más o menos cómo se mueve el partido. Aquí andamos con la banda de C-Sport, representando. Esto lo ha sido de nuestro trabajo, que nos podemos de repente dar una escapada para ver los partidos. Y este partido está cardíaco, la neta, estoy todo tembloroso, no puedo ni hablar. ¡Uy! 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 ¡Buen pape! ¡Uy! ¡La primera llegada! ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Y ya llegó el cuchinito porque dice que no iba a venir, pero ya se calmó. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¡Mira, niño! Saluda a tu, Fando. Ya tuvimos la primera llegada, Cuchy. Estamos a punto de aniquilar a Argentina. ¡Messi! ¡Messi! Ya viene a defender el asiento de su papá. Sí, el Víctor Hugo, ¿quién es ese mugroso? ¡Por favor! Yo no quería decir eso, pero sí es un mugroso. Y aparte de todo, un colletero. Porque esta mesa la reservamos para puros amigos y se acopló. El Víctor Hugo no entendió la invitación de puros amigos. Te hablamos por pinche compasión y por tu dinero, culero. Ay, Ochoa, amigo. Te avientas una buena y 46 malas, papi. Perra madre, ya siente que el cielo es tuyo. ¡Vamos, vamos! Modelo especial. Con huevos guardado. Ah, sí, guardado es una perga, ¿no? Una pistola. Una pistola en forma de clavo. ¡Vamos, vamos! Corre como si te pagaran, papi. Sí, yo sé que estás enfermito, pero corre. Noventa minutos de estrés. ¡Ven a verga! No, güey, no más. Sí, güey, así. Así. Esas un pendejo. Así, con huevo. Era bueno hacer mamón, la están buscando, güey. Nos amas, perro. ¡Nos amas! ¡Nos amas! Ya ve por la camisa, güey. Ve por la camisa a la oficina, ya, güey. Tú mira nuestros videos de YouTube, güey. Tu esposa mira los videos de YouTube. Tú sabrás. Está la cámara para allá, chico. Minuto 18 y llegamos, yo creo, a un momento en el cual el partido ya está tranquilo. Argentina comenzó con todo machín. Sobres de México, pero no ha logrado nada. Así que ya se está tranquilizando y ahora es nuestro turno. Hermoso se mira Ochova, loco. En serio, Ochova. ¡Cálmense, pa! ¡Cálmense, pa! Ochova, oye, es que la gente está pensando que ellos pueden ganar la Argentina. Pero el fútbol es fútbol y se define con goles. Tener la bolita, pasársela a Messi y gol. Y México no tenemos goles, Ochova. No compare el Chucky Lozano. ¿Quién es ese desconocido? Es santo desconocido. Tenemos un traidor soviético en la mesa. ¿A quién le vas, güey? Ahí viene el gol, ¿eh? Ahí viene el gol. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, no mames! ¡Sí, no mames! ¡Bien, bien! ¡Nadie creyó en esa jugada más que yo! ¿Quién se quiebra a Messi? ¿El 8 quién es? ¡Puta madre, güey! ¿El Carlos podría bien ser argentino por la nariz? ¡Sí, viste! ¡Qué pozo de las Malvinas! Ah, no, si no es de Argentina. ¿Achá lo deseo el inglés? Hay que revisarle esa madre mínimo, esa amarilla, güey. ¡No, no, no! ¡Sácala, güey! ¡Presión, presión! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mames, esquina! ¿Qué hiciste? ¡No, no! ¡Ay, a la verga! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cágalos! ¡Eh, chuy, chuy! ¡No, no, no! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Su puta madre, güey! México está jugando bastante bien, hay que admitirlo también. De esa manera. Eh, Cochiloco, ¿qué pasó? ¿Cómo ha visto el partido vos, eh? Viste, estamos a punto de ganarle, romperle el horto y recuperar a Malvinas. ¡Sí, sí! ¡Respetasela! ¡Ah! ¡Qué está haciendo, güey! ¡Mierda, el otro se la disculpó, churrón! Estamos en alta tristeza. Me fui al baño y cuando regresé ya nos habían clavado uno. ¡Sí, sí! ¡Oh, mames! Sí, México en pata pasamos, güey. Yo vine para convivir con todos ustedes. Yo no veo deporte de pobre. A mí la Fórmula 1, el golf, esto para mí no es... ¿El críquet? Sí, obviamente, papi. Y bastante le pegabas al críquet, ¿no? Y mucho. ¡No, güey! ¡No mames, güey! Todo el espacio que le dieron, güey. ¡Mucha la verga, ni una pata, ven! Lo bueno que vale, güey, para pegarle a ese gato, ¿no? No, pues, apellida Molina. A veces, a veces, es mitad mexicano, el hijo de su puta madre. Traidor. Yo no sé ni para qué me enojo, el deporte este es de pobre. ¡Yujú, México! Sí, el 9, cómo olvidarlo, Hugo Sánchez. ¿Por qué no meten a Hugo Sánchez, verga? ¿Y qué está haciendo Ochoa en la portería? ¡Y a Campos en la portería! ¡Ya, clávenos! ¡Ya, ya! ¡Ya, métanos la verga! ¡El Cabo que nos encanta! ¡Madre! ¿No sacrificarías a México para ver Argentina-Portugal? ¡No! Yo no soy malinche como tú, por ver a tu novio el bicho, papi. Sí, mi esposo el bicho. ¡Vamos, mi Argentina! ¡Mi madre patria! ¡Cállate! ¡Cállate a la verga! Yo siempre, yo siempre le fui a Argentina. ¡Siempre! 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 ¡Oh, bueno, sé que se mete en mi vida! Yo me salgo, su cuello, en mi cuenta. ¡Ya nadie dijo, juera, verá! ¡No, no se le duele! ¡Adelante le duele! ¡Mési! ¡Mési! ¡Mésico! 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 ¡Mési! 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 Pero no lo estamos demostrando en la cancha, Koshi. ¡Pero! ¡No! ¡Papi, no! ¡Córner! ¡Córner! ¡Vamos! ¡Mési! 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 ¡Mamame! ¡Como más verga la porra que el tiro! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamame! ¡Mamame! ¡Mierda! ¡Nos hubieran tirado! ¡Mamame! ¡Mamame! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Mamame! ¡Dos a cero! ¡Nos vamos al putero! ¡Mamame! ¡Mierda, güey! ¡Mamame! 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 ¿Dónde está la neta? ¿Dónde está los mexicanos que no se van a ganar? ¡Déjame verga! ¡Déjame verga! ¡Ay, por favor, güey! Ni un puto gol nos regalan, güey. Sí, sé. Y con esta tristeza se acaba la transmisión a la verga, pinche partido de... Sí, sé. No sé, pudo. No, la neta. No sé, pudo. Ya, la neta, no es para la gente. Es para los jugadores, ¿vale? La neta, échale ganitas a la verga. Metan un puto gol aunque sea, verga. Gastando un chingo de dinero para nada, güey. Para nada, pinche partido sin huevos. Nosotros ahí estamos de pendejos y de hocicones. No, México le va a romper el culo. ¿Y qué pasó? ¿Ahora con qué cara les hablo yo a los argentinos? Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, güey. La verga. Porque vamos a ir de vacación a la Argentina, ¿verdad? Pero vamos a hacer más goles que ustedes. Que chingue su madre el Tata y el América. Sí. Que chingue su madre el Tata y el América. Bueno, sí, el América siempre. La promesa que le hicimos a los argentinos de regresar en la Malvinas y se dejaban perder, ahora sí valieron verga. No van a tener nada. Adiós. Adiós.